La Selecta realizó su primer entrenamiento de cara al decisivo encuentro que disputará el próximo sábado contra Jamaica en la ronda previa a la Liga de Naciones de la CONCACAF. Bueno, de mi parte contento, otra vez por ser tomado en cuenta con la selección mayor, igual siempre con la motivación necesaria para trabajar con el grupo, siempre intentando buscar un puesto para poder jugar. ¿Lo confirmas en un buen momento también, Roe? Sí, creo que eso es algo que te genera estar acá, cuando pasas un buen momento quizás con tu equipo, significa que estás haciendo las cosas bien. Así que igual, trabajando siempre al máximo, intentando buscar un puesto y esperamos poder trabajar con el profesor de la mejor manera para poder ser tomado en cuenta. Nuevamente, estar en una convocatoria, la verdad que el equipo trabaja para eso y gracias a Dios que hoy el profe me toma en cuenta, siempre con las ganas de siempre de tratar de venir a dar lo mejor y primeramente Dios que las cosas no salgan bien y poder clasificar y obtener el objetivo. Para clasificar a Copa Oro, el Salvador necesita vencer a Jamaica y esperar que se den en su favor al menos cuatro resultados de otros partidos, algo que parece casi imposible. Carlos de los Cobos, técnico de la selección salvadoreña, expresó que Darguin Serén y Nelson Bonilla son dos elementos importantes que conformarán el once titular ante el partido contra Jamaica.